Bueno, vamos a presentar a High Votage. Acá tenemos a Malcolm, a Juani, Juani, Juani. Un honor que veamos a Malcolm. Tenemos a Angustián, Gabriel Escobero, Phil Rock, Ivana Rea. Y acá tenemos a Cliff Williams, el Lemmy. Se cruzó de banda, Lemmy. Juani Videla. Bueno, la verdad es que la experiencia, me imagino que uno aprende subiéndose al escenario, pero teniendo a una persona con tantos años de trayectoria, tanta experiencia y tanto carisma, ¿no? Yo creo que les tiene que haber dejado una buena enseñanza. La verdad que sí. Nosotros cuando nos enteramos, la verdad que fue como... Todavía no lo creíamos, así. Y creo que hasta ahora que ya nos dejamos de tocar, estoy maquineando de que todavía no caigo, de que cada vez pasas. Pero la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para todos, para todos como músicos. O sea, es algo muy importante para nosotros. Nunca pensábamos en hacer algo como esto. Pero la verdad que es muy enriquecedor como músico, como persona, porque el tipo es una persona también, por más que tenga un... sea un showman y todo. Nosotros estuvimos íntimamente con él y la verdad que es una persona muy cálida, muy amable. Prácticamente nos agarró y nos dijo, ustedes son mi banda, son mis muchachos, así nos dijo. Y fue muy importante para todos y es una experiencia que nos marca para nosotros todavía. Es algo que no nos quita a nadie, esa es la verdad. Para nada, para nada. Una experiencia tremenda. Estamos muy contentos, la verdad, que pensamos que iba a ser un poco difícil por los tiempos que él manejaba, venía muy cansado, muchas horas de micro y la verdad que la predisposición de él siempre fue de primera. Nos bancó todo el tiempo nosotros con él, nos dio un speech realmente que nos levantó el ánimo para nosotros creernos la de lo que estábamos haciendo, que en un principio era como un sueño y hacerlo realidad necesitábamos un líder, porque realmente es un líder. Sí, la verdad que la manera que tiene de transmitir la sabiduría es un sensei del rock, básicamente. Miren chicos, la cosa es así. Así funciona. Y no, una charla impresionante. Y se lo vio disfrutando, la verdad que eso es lo que creo que se transmitió, la energía. El ensayo. Y ahora pueden estar orgullosos y decir, somos la banda que eligió Dave Evans. No es poco. Y cada vez que venga, y ya me lo dijo en la entrevista, los va a convocar y van a tocar. O sea, es así. Así que, bueno, mis más sinceras felicitaciones de parte de la radio, de Por Nacer. Y me gustaría, si tienen una fecha próxima, que lo compartan con los seguidores, con la gente que los quiere escuchar. Por el momento estamos, vamos a poner un cable a tierra, nos vamos a organizar, y después seguramente empezaremos con fechas, a programar cosas. Teníamos como prioridad esto, y queríamos que no nos fallara nada, entonces nos concentramos en esto. Hicimos fechas previas, pero para el futuro no contergamos nada, el daño nos va a acomodar. O sea que hay que seguirlos por las redes sociales, Facebook, Instagram, todo, y ahí se van a enterar. ¿Nombre de banda? Dave Evans. Yeah. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hemos pasado muy bien. Y bueno, en nombre de la radio, en nombre de toda la gente que gusta el rock and roll, nuestros aplausos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la radio.